Buenas chicas, pues guapas, guapas, gente de la beca, si queréis, todo es un nuevo episodio de vuelta en... Sobrevive a estos zombies, o no sé cómo llamarlo He tenido que volver a empezar de cero el mapeado, porque ayer, vale, estuve jugando fuera de cámara, literalmente Porque me parecía mucho jugar y se llenó esto de zombies, que era un espectáculo Yo pensaba que no se iba a llenar tanto, pero se llenó un montón Con lo cual, me gustaría que reventéis el botón de me gusta, os encantó el vídeo Dime que hicisteis todos que queríais que subiese, o sea, muchos comentarios diciendo que queríais que siguiese subiendo esto Incluso diariamente, si es algo diferente es eso, que tenía que volver a empezar de cero el mapeado Estoy ahorrando para comprarme ahora lo de la velocidad, de acuerdo Aunque voy a entrar a comprar una espada de hierro, porque tengo que comer una espada de hierro, vale Así que estoy mandando aquí estos zombies, vale, no he abierto ninguna zona nueva, está todo exactamente como lo dejamos ayer O al menos, eh... eso creo, vale Voy a irme a comprar la espada de hierro, de acuerdo Esto ya está abierto, ya veis que aquí pues también lo he abierto Pega la gasa de vez en cuando, no sé muy bien por qué Tenemos que abrir esa zona ahí en el vídeo de hoy, o eso quiero, o aquí, vale Estaría guay poder abrir la corre Creo que son 50 puntos, con lo cual me gustaría poder abrirlo Aquí podemos comprar doble vida, que la verdad doble vida viene muy muy bien Y aquí tenemos la espada de hierro que me voy a comprar ahora mismo, perfecto Esta, tenemos la espada de hierro, lo cual la espada de hierro, bueno, viene mucho mucho mejor Lo siguiente que vamos a comprar va a ser, eh... velocidad Quiero comprarme la velocidad porque me va a venir muy bien la velocidad para los zombies que vienen muy rápido corriendo Inclusive me habéis dicho algunos en los comentarios que puede que salgan zombies gigantes Con lo cual, eso a mí me mola mucho, vale, me mola un montonazo Así que vamos a ello, ¿de acuerdo? Eh... ya veremos a ver... bueno, yo a ver, con esta espada de hierro vamos a aguantar bastante más, eh Vamos a ver si se mueve el zombie este ya, tío Perfecto, y ahora va a aparecer mucho más zombies, vale Cada vez, cada ronda va a aparecer más y más y más zombies Hasta llenarse todo, o sea, esto se llena entero de zombies, vale Como visteis en la miniatura del vídeo de ayer Speedbox, 80 puntos, vale Porque hay muchos me dijiste, es que ¿dónde me ha sacado tanto zombie yo? Y es que, eh... aparece mucho zombie Es decir, no es que me lo he inventado Vale, luego tengo armaduras y cosas así, súper chulo A ver, ya A ver si consigo matar todos estos bichos Me cago en Dios, aquí me matan, tío ¿Veis por qué necesito la velocidad? O sea, necesito la velocidad para eso, para poder correr más rápido Además, me vendría bien un boost de daño o algo así Para poder hacer más daño, ¿sabéis? Igual hay un boost de daño en los... Es que mirad, me cago en Dios Es que un montón de zombies, ya Me vendría bien eso, un boost de daño, un boost de velocidad Boost de vida, por ejemplo Empezar a comprar más armadura buena y chetada Porque, a ver, con esto, sinceramente No vamos a ir muy lejos, sinceramente De hecho, de esto podríamos hacer incluso un directo algún día Estaría muy guay Aunque ya no voy a estar solo en casa Ya sabes que llevo como 20 días solo en casa Y, bueno, mis padres vienen ya Así que no creo que puedo hacer mucho más directo Porque, joder Claro, es que mis padres se empadan conmigo Porque, claro, como grito mucho al grabar Vale, pues se empadan conmigo Que ahora mismo, pues, no estoy gritando ni nada Tampoco están ellos en casa Pero, bueno, cuando me pongan a hacer directo o lo que sea Y muero y me enfado mucho Así que vamos a coger aquí una espada Vamos a dejar el boost de velocidad Me supone que se supone que tengo que ir mucho más rápido Tengo velocidad Sí, bueno, velocidad Pero no es worth pillar esa velocidad O sea, que si jugáis vosotros este mapeado No lo pilléis, ¿vale? No es nada worth pillarlo, por lo que veo O sea, no corres nada más rápido Y no sé Vamos a dejar un zombie vivo, ¿vale? Un muñoncete Perfecto, vale Vamos a ir a investigar una cosa, ¿vale? Porque En esta casa de aquí ¿Nos queda algo por abrir? Pregunto Aquí está la espada de piedra Por aquí no se puede entrar Y por aquí fuera no se puede ir por ningún lado, ¿verdad? Aquí, si no me equivoco, tenemos el arco Pero por aquí no podemos ir a ningún lado Vale, perfecto Y por aquí tenemos el zombie Y aquí podemos comprar leather boots Vale Luego tenemos Aquí he encontrado un bug ¿De acuerdo? Y es que te puedo subir aquí, ¿vale? Y a partir de aquí No te mata nadie, ¿vale? Aquí no pueden subir los zombies Con lo cual no te van a matar Es un spot Pero bueno, yo no voy a usarlo Porque me parece hacer trucos y trampas Y no es plan, ¿vale? Pero aquí no podemos ir a ningún lado Aquí tienen iron boots Lo cual Unas Botas de hierro Ya no viene nada, 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 nada mal Aquí tenemos otra Entrada, ¿de acuerdo? Que vale 50 dólares Aquí tenemos doble vida Y aquí tenemos la espada de hierro, ¿de acuerdo? Que la espada de hierro Pues siempre viene bien Me molerá más una espada de diamante Porque dura muchísimo más Estas duran 250 Y el diamante son 500, creo Son el doble Aquí podemos doble con un nuevo área Con lo cual esto no va a venir muy bien En el futuro Aquí tenemos un palo para hacer knockback Y aquí tenemos Para comprarnos una iron chest ¿De acuerdo? Esto no va a ningún lado Creo que ahí no se puede comprar nada más Ahí tenemos coffers Que están completamente vacíos No los he mirado, la verdad Pero ya sé que están vacíos Y resistencia Con lo cual para resistir mejor Está bastante mejor Y iron helmet, ¿vale? Y por aquí pues Es donde vienen los zombies, supongo Y aquí pues Tu bedrock Que esto parece que se puede quitar Pero yo no sé si es Por algo Yo creo que O sea, en plan Creo que debería estar en modo aventura Quizás Creo Y por ahí creo que no se puede ir Pero bueno, vamos a matar a este bicho Van a aparecer muchos bichos ahora Así que vamos a Vamos a tener cuidado, ¿vale? Tenemos que ir por allí, ¿vale? El siguiente Nuestro siguiente objetivo Ahí necesitamos 40, ¿vale? 40 de 40 puntos Que son bastantes puntos Sinceramente son bastantes puntos Esto es súper bonito O sea, esto a mí me parece La costa esta me parece súper bonita Pero bueno Van a empezar a venir corriendo por aquí los zombies Mira, es que estos que corren, tío Son súper molestos, ¿eh? De verdad Vale, vamos a intentar Hacer una bola de zombies Estos zombies Intentar pegarlos juntos Alguien me dijo en los comentarios Que esto Daño en área que hago Es solamente daño En plan Es solamente knockback Pero Yo he matado zombies así Yo creo que no es knockback solo O sea, creo que haces algo de daño No haces mucho daño Es verdad que no haces mucho daño Pero ¿Veis cómo he matado a ese sin golpe? Ese no lo he golpeado yo O sea, yo he golpeado a otro O sea, que yo creo que Sí que los matas, en verdad No sé Que igual no, ¿eh? Igual es cosa mía y yo qué sé Pero Claro, lo pusiste por los comentarios Y me he extrañado, la verdad Porque siempre he matado así Para hacer daño en área Y me decíais que no Lo verdadero es que no puedo hacer críticos Porque si hago críticos No hago daño en área Entonces, no sé qué es mejor Si hacer críticos Vale, me han roto la armadura Por cierto, ¿eh? E ir sin armadura Es un poco jodido Un momento Está normal Bloqueado en normal Debería haberlo bloqueado en difícil La verdad Ayer lo tenía puesto en difícil No sé por qué se ha bloqueado en normal Sinceramente Porque lo normal es que no se bloquee A ver Vale Esto por aquí Vale, vale Vale Lo bueno de este mapa Es que puedes jugar las veces que tú quieras Tío, eso me lo montón En plan, puedes reiniciar, ¿sabes? El mapa si mueres Te vuelve como a un lobby Por así decirlo Y en ese lobby puedes elegir Volver a jugar y tal Vale Nos vamos a la nueva zona, tío Me la voy a jugar a ir a la nueva zona Sinceramente Me la voy a jugar a ir a la nueva zona Hoy en el canal de Troleo Vamos a tener otro capítulo De dos montos en apuros Mods Dos Dos mods Porque Bueno, pues ayer no tuvisteis Dos mods Ni antes de ayer creo que tampoco Pero porque ya digo Troleo tiene que trabajar Y como trabaja Pues no tenemos mucho tiempo Vamos a intentar abrir esto rápido Estupendo Y a ver que hay por aquí ¿Vale? Quiero ver que hay por aquí A ver ¿Dónde va esto? Vale, aquí tenemos Instant Hell 2 Potion Diamond Boots Vale, Diamond Boots Vale, pues aquí está el lajo de diamante Vale, pero aquí no puedo cruzar Sí, por aquí sí Tenemos por aquí Regeneración Diamond Sword 45 son Flaming Root ¿Qué es Flaming Root? Caña Llameante ¿Es una caña llameante? ¿Puede ser? Y por aquí tenemos Diamond Leggings Aún así Me da la sensación de que Me falta zona por Por ver Tiene que haber más zona por ver Tío Porque es que Claro, aquí ¿Dónde me he dejado Zona sin abrir? Porque hay más huecos ¿Dónde están los bichos? He perdido los bichos Tío Están por aquí Claro, como no Creo que no les llega la No me pueden trackear Supongo Vale Matamos estos Zombies de aquí Poco a poco Genial me trackean Mira dónde están los zombies Que son tontos, tío Que son muy tontos, tío Por aquí no puedo ir a ningún lado O sea, aquí tengo Ah, mira, un lock Ah, no, esto ya lo he abierto Mmm Knockback stick Por aquí Las minas No, no se puede ir por ahí Yo pensaba que igual se puede ir por ahí Pero no Me falta Me tiene que faltar zona Me tiene que faltar zona Me tiene que faltar zona Yo lo sé Tú lo sabes Every one knowledge Yo lo sé Lo bueno Es que seguro que hay más mapas de estos Así que si me los vais pasando por correo O lo que sea O si vosotros hacéis mapas O lo que sea Me los podéis pasar por el correo Y yo puedo jugarlos con vosotros O lo que sea O lo que sea, ¿sabéis? Si me mandáis mapas Pues puedo poner vuestro canal en la descripción O lo que sea, ¿sabéis? Vale Tengo que comprarme una espada Y no me va a llegar Es que me llega para la de madera, tío No es la pala de piedra Es muy triste, pero sí Vamos a venir por aquí Y vamos a pillar estas palitas por aquí, ¿vale? Os digo lo de que Me faltan sitios Porque había otro boquete de estos Abierto Para salir por algún sitio No sé muy bien por dónde Pero sé que había Con lo cual Me da la sensación de que faltan Me faltan zonas No sé bien dónde Pero bueno Supongo que ahora empezará a llenarse Esto de zombies un montón Porque ahora empezará a haber un montón de zombies Y todo eso Porque pues ahora Hay poquitos La verdad Según vayamos Lo que molaría sería eso Sería Lo que molaría sería Ponerme a A A A A A No me sale No 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 me sale Que hubiese daño Pociones de daño O algo así Y que pues Pudiésemos hacer daño en área O sea más daño ¿Sabes? Que es que Realmente así No hacemos apenas daño Y mira los zombies Son muy tontos Es decir Me haría que pudiéramos hacer mucho daño Y poder pasar rondas rápido De alguna manera Que puedo hacer barra Kill entities ¿No? Pero eso es tontería Es un poco aburrido eso Voy a tener moliría en verdad Vale Los matamos Vale Ah mira Aquí hay zona nueva Aquí 50 puntos Vale 50 puntos Necesito ¿Me había dejado algún zombie? ¿O no me ha dejado ningún zombie? No Mira los que aparecen por aquí ¿Veis? Aquí no te pueden golpear aquí ¿Lo habéis visto? No, no No pueden golpear aquí Es imposible que te golpeen aquí ¿Vienen todos aquí? Súper impacientes Ah pues sí Que me da Sí te dan Sí, sí Te dan Sí, sí, sí Pero aquí está todo cerrado Si os fijáis Está todo cerrado Vale Pues vamos a quedarnos por aquí Que aquí es realmente donde nosotros podemos sobrevivir Al menos intentarlo La poción Lo de la vida no lo cojáis ¿Vale? Si jugáis este juego O sea de verdad No lo cojáis la poción de velocidad Porque es useless Si fuese de velocidad 2 Sería rentable Pero siendo de velocidad 1 No renta absolutamente para nada Sinceramente ¿Vale? Y lo que digo de matarlo más rápido Es porque Consigues un punto Por cada zombie que matas ¿Vale? Entonces Con la espada de De piedra Te da para Comprarte una espada de hierro nueva Y poco más ¿Sabéis? O sea porque ahora mismo Lo que me llega para eso Voy a ver si puedo Gastarla Porque eran 40 ¿No? De 30 31 32 33 ¿No? 33 Vale A ver si lo puedo matar con los puños Si yo con esto Me llegaría para comprarme la espada de diamante Que son 40 ¿Vale? 1 A ver cuántos hay Hay 6 ¿No? Hay 6 Vale pues debería darme O sea si mato a esto Me da para la espada de diamante Vale Vamos a darles así Vale Ahí está Uno más Quedan 3 Y una páscara de diamante Así me compro la de diamante directamente Y ya aguanto la de diamante A tope A saco Ahora vamos a por la de diamante rápidamente Ahora van a aparecer muchísimos zombies nuevos Con lo cual Hay que darse prisa Si veis que el micrófono es un poco raro O lo que sea Y de repente se me escucha más bajo O de repente se me escucha más alto Es Ah no hay más zombies Hay más zombies aquí todavía Vale 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 Pues voy a intentar Esquivarlos Correcto Es porque se me cayó Bueno se le cayó a mi novia en verdad No a mi Se le cayó a mi novia el León boots ¿Dónde estaba la espada de diamante? Se le cayó a mi novia el micro Al suelo En plan porque Tiró sin querer del Flamingrude Y Ah son 45 ¿Lo puedo matar a las punetadas? Que no quiero comprarme una espada de piedra ¿Sabéis? Ni de hierro Ni de nada Y eso Y se le cayó al suelo Y hizo ¡Pah! ¡Hostia! Muero, 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 muero No muero, no muero, no muero, no muero No, no, no Vale me voy a comprar una espada de madera tío Me voy a usar la de madera tío A ver con la de madera va a ser suficiente Para comprarme luego la de diamante Ya está Ya está Me han hecho comprarla tío Me han hecho comprarla Vale Pa padre Y eso Y a veces pues ahora como noto que como No que se escuche mal Hay veces que se Que se sube el volumen Otras que se baja ¿Sabéis? Va como extraño Pero bueno No, no va mal del todo ¿Tú qué les pasa a los zombies estos tíos? Son muy tontos los zombies de aquí tío Voy a por ellos tío A por ellos Llegamos 300 minutos de vídeo O sea con la tontería O sea que vamos a dejarlo Pronto por aquí Y la siguiente parte continuaremos Intentaremos abrir la No sé si la última zona Yo creo que no Yo creo que después de eso Habrá zonas nuevas En plan super chulas O algo Espero Espero que haya Zonas super chulas Tras esa puerta Zonas nuevas Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós